El mar es un medio estilo. Si estando en el agua te sientes arrastrado en cualquier momento hacia adentro con algún tipo de corriente, tienes que tener unas premisas básicas entre ellas. Y sobre todo, no nadar contra corriente. Lo único que puedes hacer es fatigarte y no poder salir. La segunda consideración sería dejarte llevar un poco hacia detrás, intentar salir por uno de los dos laterales y buscar una zona de olas para llegar a la orilla. Y como tercer punto, y si veas que no puedes con ella, agitar los brazos de manera visible para que los socorristas puedan observar tu situación y ayudarte.